Hola experts, GameFi no está muerto. Conoce los juegos blockchain que son tendencia en este momento. GameFi es una tendencia de juegos descentralizados en la blockchain, en distintas blockchain. Pueden ser en cualquier blockchain, en Ethereum, en Polygon, en Binance, en March Chain y así. Y bueno, una de las tendencias es la T-Chain. La T-Chain es una plataforma de juegos en la blockchain de P-Network, que es como la blockchain de Stellar, la criptomoneda. El sector GameFi ha sido uno de los ecosistemas cripto que ha tenido un gran impulso desde su primer aparecimiento, dado el gran alcance que ha logrado debido a la grata recepción que le ha dado el sector gamer. Una de las cualidades llamativas que tiene el GameFi y por lo cual los usuarios le han dado la oportunidad es por la facilidad de ganar dinero a través de juegos de videojuegos, específicamente activos digitales. Sin embargo, a pesar de haber tenido una excelente racha, donde durante semana se manera mayor la cantidad de usuarios que sumaban a los diversos videojuegos, el sector se vio inundado por la duda de cuánto dudaría con el mismo afán. Si bien tuvo una buena aceptación, son métodos de ganar dinero en criptomonedas que meritan dedicación, además que el basamiento de los GameFi es que mientras más crezca el jugador dentro del juego, mayor será la recompensa. Pero ¿hasta dónde puede crecer un gamer? Claro, los GameFi también, por ejemplo, había uno que se llamaba Plan vs. Mundial. Dio mucho, sí, sí, un NFT, muchísimo dinero, pero en un momento se quedó estancado y no siguió dando dinero. Entonces eso es lo que pasa con los juegos de NFT, que a veces dan dinero y después se quedan sin dinero, van a la bancarrota, todo el mundo saca el dinero, entonces se van. Eso es lo que pasa con esos juegos. Pero la cuestión es que yo lo que sugiero es que hagan los juegos pay to play, no pay to earn, sino pay to play. Pagar por jugar, no pagar por ganar, porque cuando tú haces pagar por ganar se crea una estafa ponzi. Tú pagas, el otro paga, el otro paga y lo que tú pagaste le pagan a otro con tu dinero y en lo que otro pagó le pagan, te pagan a ti con ese dinero. Y en algún momento no hay suficiente dinero para pagarla a todos. Supuestamente todos van a ganar. Entonces deberían ganar, son los que están en el leaderboard. No los que ganen todos los que están jugando, porque no pueden ganar todos. No daría abasto al dinero para pagarla a todos. Porque se supone que si tú estás pagando para ganar, tú estás pagando un dólar. Tú quieres ganar 10 dólares. No vas a ganar menos de un dólar porque tú estás pagando un dólar. Tú quieres ganar 10 dólares. Entonces el otro también paga un dólar y todos quieren ganar, todos quieren pagar un dólar y ganar 10 dólares. No va a dar dinero para hacer eso. Las estafa ponzi se basa en eso, en que tú pagas un dólar y ganas 10 dólares. Pero el otro también paga un dólar y quiere ganar 10 dólares. Y no da suficiente dinero para pagar 10 dólares a todo el mundo. Porque nadie está pagando 10 dólares, todo está pagando un dólar. Ese es el problema de los juegos GameFi, NFT. Pero los GameFi no significa que ese es el problema. Los GameFi no es un problema. Sino que pueden hacerse pay to play. Pagar por jugar. Y ganan los leaderboard, los mejores. Meritocracia. El sector GameFi dentro de él contiene subdivisiones. Una de las más conocidas es Play2N o también conocido como P2E. La cual ha sido la principal inversa afectada ante esa incertidumbre. La de qué ocurre si la cantidad de usuarios en la videojuegos se reduce. Ante esta duda, la consultora Newsow, que en el mes de septiembre, pidió un artículo, emitió un artículo en el que declaró que una posible solución para esta problemática sería la incorporación del metaverso desde la perspectiva de Comunicidad de Pay2N a Play2On. Play2On, así como para jugar para obtener algo. A medida que las personas pasan su tiempo en mundos virtuales, encontrar formas de recompensa, de recompensar de manera sostenible, este compromiso es un elemento necesario para si la visión del metaverso como una versión alternativa de la realidad se hace realidad. Como resultado, creemos que el concepto Play2On comenzará a expandirse hacia jugar para poseer. Comunicados Newsow. El punto clave estaría en asumir un compromiso con cada jugador de los diferentes videojuegos, asegurándoles que el jugar va a ir más allá de obtener una recompensa relacionada netamente a las criptomonedas, sino que, en suma, pueda gozar de monedas fiduciarias, como el dólar estadounidense o el euro, elementos del juego interoperables, innegociables como por el jugador. Como personajes de juegos y cosméticos, bienes del mundo real, como libros de arte coleccionables y otras mercancías físicas. Y eso tiene un valor. Igualmente, va a pasar lo mismo, si todo el mundo, si pagan un dólar y quieren ganar 10 dólares, no va a dar dinero suficiente para pagarla a todos, porque nadie está pagando 10 dólares, todos están pagando un dólar. Entonces va a pasar lo mismo, porque todos estos cosméticos, bienes del mundo real, libros de arte coleccionables, tienen que ser generados como NFT, pero desde cero, de la nada, tienen que generarse de la nada. No pueden generarse pagando por comprarlo y después dárselo a los jugadores, porque vas a hacer lo mismo como darle dinero. Entonces, tiene que generarse una criptomoneda que no tenga, que no tenga que el creador no tenga que gastar en la criptomoneda. Tiene que, la criptomoneda tiene que ser generada y apagarle a los usuarios con esa criptomoneda. Generada, pagarle a los usuarios, pero no puedes pagarle más de lo que están pagando ellos. Tienen que pagarle solamente a los leaderboard. Sin embargo, de acuerdo a Dab Radar, en el público también se está viendo un interés por practicar la tendencia de move to earn en los juegos de blockchain. Esta nueva modalidad se basa en tener recompensas a través de actividad física. Uno de los sectores inspiradores, sin duda alguna, es el fitness. El sector GameFi sigue siendo impulsado en relación a un informe realizado por Dab Radar. Sobre la actividad blockchain en juegos en el tercer trimestre del año actual, se recaudaron 1.3 mil millones de dólares, lo que representa casi la mitad de toda la actividad de blockchain rastreada por Dab Radar en 50 redes, con 912 mil billeteras activas únicas, AAU, diarias interactuando con los contratos inteligentes de los juegos en septiembre. Durante el mes de septiembre, las billeteras activas únicas AAU llegaron a representar un promedio del 80% de la actividad de cadena de bloques, gracias al que generalmente se verificó el crecimiento del 8%. Otra cosa sería un UBI, un UBI, Universal Basic Income, es a partir de los impuestos, de los más ricos. Eso es otra cosa. No estamos jugando, no estamos operando con el dinero de los inversores. Estamos operando con el dinero de los impuestos. Y es otra cosa. Ya están pagando, viene de otra fuente, que sí están pagando más de 10 dólares. Ahí están pagando más de 10 dólares por persona. Eso sí da un UBI. Pero lo que es un juego, si es un juego UBI, podría ser. Pero si es un juego que tú estás pagando para ganar y todo el mundo paga un dólar, no puedes ganar 10 dólares. Tienes que pagar más de lo que te van a dar. Y en un UBI estás pagando más de lo que le estás dando a los usuarios. Entonces un UBI sí es viable. A pesar de este tercer trimestre, se caracterizó por tener una disminución en las inversiones respecto a los juegos blockchain y del metaverso. La cantidad de dinero recaudada casi duplica las cifras totales del año pasado. El volumen de operaciones de la categoría disminuyó 91,61% desde los 74 millones de dólares generados por el segundo trimestre. Por otro lado, el número de ventas de terrenos disminuyó en 37,54% trimestre tras trimestre. 52,224. 52,224. Lo que demuestra la expectación por este tipo de proyectos no ha disminuido por completo. Pero podría estar cerca del fondo. Las predicciones que se tenían para el cierre del año respecto a los videojuegos de blockchain se han reducido en 8,8%, llegando así a los 9,25 mil millones de dólares. A pesar de la actual situación que el sector cripto está atravesando, con el mercado en situación bajista, las principales entidades de inversión siguen siendo optimistas en la industria del videojuego de blockchain, explicó Dapp Radar. 5 videojuegos de blockchain que llevan en la delantera Galaxy Flight Club GFC. Es un videojuego multijugador de arena de batalla o también conocido como juego MOBA. En el que los usuarios reciben recompensas en Ethereum y NFTs. En el que se enfrentan jugadores que tienen un superpoder coleccionable de NFT. A la partida la llevan a cabo en formato JCJ entre IP y plataforma, es decir, computadora y móvil. ELU y UNIVERSE. Un juego free to play NFT que se basa en un rol de fantasía en el que el usuario deberá enfrentarse junto a ELU para diversos biomas. De acuerdo al nivel en el que se encuentra el jugador, a diferentes enemigos que intentan apoderarse del mundo de ELU. A medida que se avanza, la complejidad del mundo aumenta. La mayoría de los elementos utilizados dentro del juego son NFTs. Por lo tanto, el gamer podrá utilizarlos para el mismo venderlos a NPC o a otros jugadores. ARTIFACT se divide en dos sectores que son el de juego y el urbano. En este último, los usuarios tienen la posibilidad de participar en reuniones, ya sean pagas o gratuitas. Desfiles virtuales, conciertos y clases para aprender. También podrán comprar propiedades y ropa, NFTs, terrenos virtuales y además hacer actos de presencia en mercados 3D y exhibiciones de NFTs. Por el lado del sector de juegos, los jugadores interesados cuentan con diferentes opciones de juegos blockchain de carrera de aventura. Para participar en esta sección deben realizar primero una apuesta en NFTs y TARTI, ya que el ganador se llevará la apuesta realizada por los demás postores. Ok, hago una pausa aquí. Latin Chain es uno de los juegos que está llevando a cabo PINETWORK. Ganó un hackatón. Latin-chain.com 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 Ok, seguimos. Game Beta Este Game Fight se caracteriza por ser una plataforma de juegos web 3, que ofrece una carta de diferentes juegos para teléfonos móviles, específicamente para que sean Android. Actualmente forma parte de Solana y prevé pasar aproximadamente a BNBC. Son juegos hiper casuales y en el último mes ha tenido 1.9 millones de jugadores. Alien Wars. Durante el mes de octubre ha ocupado un lugar de reconocimiento 655.870 jugadores del último mes. Se trata sobre recoger un metaverso con economía simulada, en la que los jugadores deben competir entre sí en diferentes planetas, por recursos que se encuentren en escasez. Estos recursos pueden ser los tokens del mismo juego, Trillium o NFTs. Este juego está disponible tanto en teléfonos móviles como en computadoras y trabaja con las cadenas blockchain de Ethereum, BNB y WAX. Latin-chain. Estos son los videojuegos. Chess, Sudoku, Snake. Y es algo así como un reto. Un tipo de juego retro. Donde más adelante se va a poder ganar en Pinedor. En la criptomoneda Pinedor. Puedes jugar el leaderboard. Serían los que ganarán, los que van a ganar algún premio más adelante. Así que, experts, denle like, comenten, suscríbanse, comparten y denle a la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un video. Nos vemos, experts.